Esto, ra, échate los perros Taco Bell que me eché en Walmart, 10 por 10 pesos, dale. ¿Y qué? ¿Dale qué? Dale la documenta y te deje sin la perra palabra. Ahí están de los zapatos esos. Yo no entiendo para qué tú quieres hacer una actividad de degustar, usted no sabe nada de vino. Usted nunca ha probado un vino, usted no sabe ni qué es el duque de Sevilla, no sabe. Oye papito, yo no sé ni quién es el duque de Sevilla, como si es el duque Hernández, pero no importa. Yo lo que sí sé es que yo soy monstruo en esto de los vinos y yo lo compro, por ahora para que vean. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, esto sabe mi tolin, qué asco! Claro que sabe mi tolin, si tú me dijeras, mira, míralo para acá, un rico Kendall Jackson, ahí tú dijeras. ¡Ay, Dios mío, pero qué perdido estás, papo! Tú eres un clase de tronco envidioso. ¿Quién te dijo así que es Jackson, que es Kendall, que es el downtown, mijo? ¿Te das cuenta? Tú no sabes nada de eso. Eso son cosas de vino, mija, mira. Por ejemplo, Marqués del Cáceres, Marqués del Griñón, son vino. No, pero ¿quién son esos? Porque tú no me los presentas a mí, esa gente son milloneta, amiga. Preséntamelo, que le voy a dar un clase de movimiento de cintura, que lo voy a dejar más mareado que el tío vivo del Parque Lenny, dale. ¿Qué es lo que te has perdido? Usted no sabe nada de vino, ya estoy diciéndole, aquí se va a ayudar de esto de loco. Niño, ¿qué clase de loco qué cosa? Yo sé, sé. Yo estuve en Cuba con una pila italiana, española, mexicana, entonces yo era jinetera y ellos me enseñaron. Ay, sí, mi amor, cómelo. Jinetera, ella sabía de vino, que para qué te cuento. El único vino que ella conoce, mi amor, el espumoso, que ella era el number one en la cola. Paz, bájate, flú, merece, te espero en el suelo, corazón. Que ella se tomaba aquello y le pasaba la cuenta a medio pueblo de ella. ¡Ay, miren quién llegó! Lala, sí, mi amor, Aladina. Y viene la alfombra voladora y todo. No, mi amor, Lala, Dina pete a pego que no me deje en paz. Mamá, gira que te veo fija, estás más desubicada ahora mismo que un vampiro en el centro baladero cogiendo sol. Déjame en paz, hazme, por favor. Mi amor, ¿qué es lo que le pasa al globo malinflado este con la cuerpa esa? Parece que ella quiere que yo le mete una galleta, que tenga que ir a recoger las extensiones a los callos. Así, porque yo soy manga, mira. ¡Chachos, chachos, chachos! Ey, 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 no se faje, caballero. La gente que viene a degustar aquí quiere ver gente divertida. Tío, ¿quién te dijo que invertida? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa invertida? Yo no estoy con él, mi hermana. A mí no me gustan las mujeres. ¿Qué te pasa a ti? Oye, a mí tampoco me gustan las mujeres, para que lo sepas. ¿Qué le pasa? ¿Esta quiere que yo las siembre como un cangre y un ca... ¡Ey, ya! ¡Dije divertida! ¡Dije divertida! ¡Ay, ahí viene alguien! ¡Ahí viene alguien! ¿Aló? ¿A qué? ¡Shh! Sí, sí, sí. Ya yo estoy en el lugar. Te trata que sea este. ¡Cómela, cómela! No puede fallar nada. No, nada puede fallar porque hay millones en huevos, ¿ok? ¡Ay, Dios mío! Hay millones de huevos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si tú me regalas este milloneta, yo te prometo que yo te pongo en el altar flores, ron, velas y dos bandejas de vino. ¡Mama! ¡Deja ya con flores! ¡Ataca tú! ¡No, porque yo! ¡Ataca tú! ¡No, ataca tú! ¡No, porque yo! ¡Mija! Porque tú fuiste pionera exploradora y te pusieron la añoneta roja con 12 años. ¡Ya estoy bien! ¡Pero te dejo! ¡Ay, oh, batalaza! ¡Pícame de chicle! ¡Quiero morir pegada! ¡Hola, galán! ¡Hola! ¡Cuánta perra belleza en un solo ser! A ver, ven acá, ¿no te interesaría, no sé, como tienes tantos millones, probar juntos un cabernet cabillón? ¡Ey, ey, ey! ¡Sabi, sabi, 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 sabi! ¡No, tú sabes! ¡Yo también sé, hijo! ¡Déjame explicarle! ¡Sabiñón, sabiñón! ¡Ay, eso mismo! ¡No te interesaría! ¡Yo soy monstruo en ese de los vino! ¿Sí? ¡Mi amor! ¡No te lo recomiendo! ¡Ella de vino no sabe nada! ¡Ella lo único que conoce es el espumoso! ¡Sin embargo, mira ahí! ¡Aquí hay un añejo! ¡Sí, claro! ¡Un añejo! ¡No le hagas casa! ¡No le hagas casa porque ella tiene más añejo que Alicia Alonso y tiene más grieta que la pana vieja! ¡Pero no le hagas caso! ¡Pero no le hagas caso a ella que nosotros te vamos a demostrar todo lo que sabemos! ¡Mira! ¡A cuatro manos! ¡Ra, ra, ¡oh! ¡Espérate, espérate! ¿Ustedes son las que vienen a catar? ¡Ay, tú lo oíste! ¡Ese tipo es de catar! ¡Y es Nietzsche y de catar esa gente tienen un tremendo billete! Niña, ¿no? Es no lo de eso. Bueno, mi amor, nosotros no veníamos a eso, pero si tú quieres, mira lo que te vamos a meter. ¡Te vamos a bailar y a catar! ¡Tres y... ¡Pfff, pfff, pfff, pfff! ¡Aló! ¡Hola, bebé! Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo, mujer ¡Ella! ¿Ella qué? ¿Qué cosa? ¡De yatera! ¿Qué es lo que tienen las mujeres de yatera? ¡Fuego interino! ¡Fuego interino! ¿Qué es lo que no tienen las mujeres de yatera? ¡Licra, pero ya la tenerán! ¡Licra, pero ya la tenerán! ¡Ay, qué rico está esto, mío! ¡Esta tremenda gozadera, pega! ¡Licra! ¡Es una mujer de mi casa! ¡Hermana, date a tu lugar! ¡Date a tu lugar! ¡Diño, cállate la boca! Aquí es con dinero, 2.500 para cada una ¿Eh? No, Jonathan, este es Fustan Bueno, pues aplica porque ya la tiene una y otra Después no la regalan Pero, ¿qué? ¿Me creen que si yo tengo un medio donde caer me muerto? Tú sí tienes porque tú entrando dijiste que eras milloneta No, no, yo no soy ningún milloneta Yo sé que este lugar lo van a embargar si no pagan una multa Y esa multa, como ustedes son los que están aquí Es la que tienen que pagar ¡Firmen aquí esta multa! ¡No, yo no! ¡Zapanda! ¡Vaya, niño! ¡Vaya, dale, dale! ¡Zapanda! 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 ¿Qué es eso, Pacho? Hijo, deja el que ese sea ahí Tú nunca nos dabas el punto de los millonetas Mira, si le estoy diciendo que, caballero, que usted no sabe el na' de vino Ustedes están perdidas Mira, cállate la boca Que tú nunca nos dabas el punto bueno a nosotros Yo me voy Porque como bien diría Julio Iglesia Levantamos campamento Julio Iglesia Oye, oye, mi hermana ¿Por qué no me das un rayo ahí hasta Sonia Cifú? ¿Va meterme una palangana de ceviche con un poquito de arroz con leche por arriba? Estoy partida ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Esto quién lo paga? ¿Quién paga esto? Ay, ay, mira, vean, cansó, estábamos hablando, a ver si... Te podríamos pagar, no sé, con 25 movimientos y ninguno repetido. No, no, pero bueno. Mira, y si no te cuadra, mira. ¡Se pide! ¡No me parezco el papa, que soy el mal! ¡Oye, queso no! ¡Que es plástico! ¡Que el queso es plástico!